¡Combarde! ¿El tiempo que la mamá del chamo estuvo acá, saliste con el chamo, con la mamá? Porque la mamá del chamo, en la fiesta del chamo, ella me dijo, mija, salgamos mañana, le invito a comer y yo, chuta, chévere, gracias, para mí un placer y un gusto enorme. El chamo yo lo veo como un hermano y con ojos de amistad nada más. Igual la ex es mi amiga, Genesis, y no, no, no me cruzaría por ahí tampoco. Volviendo con tu fiñote, ¿sigues actualmente? ¿Van a seguir o no van a seguir? No, yo sigo por mi lado y él por el lado de él, pero de ahí no sé, no sé siquiera hablar, no sé siquiera, no sé, no sé, no sé qué va a pasar. ¿Se termina esta historia de amor entre tu fiño y Genesis? No, todavía. ¿Quién más que yo para decir que, bueno, van a regresar, van a estar bien, van a terminar, van a regresar? No se ha excavado para nada todavía la historia entre tu fiño y Genesis. Incluso ahora, antes de subir a el reality, te están conversando abajo. Y esa relación es un John y Jesse, es una relación que va, viene, va, viene, viene con problemas, luego viene con sonrisas, luego viene con más problemas, luego viene con sonrisas. El chamo hizo que todo esto de aquí despuntara. Pero obviamente que yo sabía que ahí hay amor, ellos se aman, o sea, y lo que están es dolidos porque los dos son unos orgullosos y malcreados. Entonces yo más o menos estoy muy contento porque gracias a mí volvieron otra vez. Mira, en realidad eso era lo que yo quería, que él fuera y la llevara a la piscina. Le estoy diciendo, anda, que es tu novia, tienes que salir por lo tuyo, es tu novia, tienes que dar la cara por ella. Entonces cuando vio que yo sí iba a llevarla, ahí sí, hombre, salió corriendo y me echó un empujón y la fue a llevar porque sabía que iba a quedar mal. Yo sí creo que el chamo se metió en una relación y tu fiño se dio cuenta. Yo no sé si es que el chamo y Génesis tuvieron algo, pero sí que por el chamo comenzaron los problemas entre tu fiño y Génesis. Cada vez que siento que alguien quiere quitar la persona que quiero, que amo, mi corazón la da a mil, mi corazón está como que bum, 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 bum. De verdad siento que amo a una persona, siento que la quiero y nada, simplemente quiero cuidarla y que sea solo para mí. Me está siempre diciendo que sí, que sea más así, que sea más tranquilo, que sea más atento. Obvio, yo soy atento, sino que creo que a veces, no sé, a veces el canal es un poquito complicado tener una relación afuera. Tengo que a veces venir aquí al canal, dejarla en su casa y es como que es eso, ¿no? Esa falta de tiempo, de no estar ahí, de no estar pendiente. Yo creo que si estuviera adentro, si estuviera aquí, creo que fuera diferente porque la tuviera todos los días. Mira, yo ya con tu fiño de verdad que boté la toalla. He hablado con tu fiño muchas veces, tu fiño me dice, sí, ya no quiero saber nada de Génesis porque de verdad que me hace sufrir, me hace sentir mal. Bueno, y otra vez la cogió de la piscina, la abrazó, la besó. Entonces todo lo que se habla con tu fiño como que le entra por aquí y le sale por acá. No lo entiendo, pues yo como amiga le puedo aconsejar, le puedo decir unas que otras cosas, pero él siempre va a tener la última palabra. Y la última palabra de tu fiño es que se muere por Génesis, esa es la realidad. Bueno. Tu fiño, ¿conocías la opinión de Laila sobre Génesis? No, Laila siempre me apoya y me aconseja, ¿no? Yo a veces le pido ayuda y ella es la que siempre me aconseja. Pero esa vez no te está apoyando con tu chica. Porque obvio ella sabe que me pudo haber hecho daño o cosas así, y ella sabe cuando me siento mal, cuando estoy triste, y por eso ella siempre está ayudándome. Ah, y con Emily también me ayudaba. ¿Con quién? Cuando estaba yo con la Guay. ¿Quién es Emily? La española. Ah, la Guay. La Guay, la Guay. Claro, ella también... Jorge, ¿por qué le recuerdas eso? Sí, Laila siempre ha estado en todas las malas y en las buenas. Laila, ¿por qué estás en contra? Y no sé si cuando has apoyado en todas las otras relaciones también has estado en contra de ella. No, no, yo sí lo he apoyado a tu piño. Es que yo sé muchas cosas de tu piño que no saben aquí. No, 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 sobre... Ay, pues estoy hablando en serio, sobre las chicas, sobre las chicas con las que tu piño anda. Ah, ya, entonces yo cuando tu piño empezó la relación con Génesis, yo al principio lo veía así como que sube, baja, sube, baja. Y lo veía a tu piño una más, dije, una más. Pero después ya vi un tu piño diferente, hablaba conmigo diferente, me decía, no, me voy a ver con Génesis. O que guardaba dinero para salir con Génesis. No sé, lo vi súper, súper metido en la relación, lo vi en serio. Incluso a veces yo le decía, oye, mira, tengo una amiga que te quiere conocer. No, no, la verdad que yo, yo estoy enamorada, yo estoy enamorada. Me decía así, entonces yo, chuta, mi amiga de verdad se enamoró de Génesis. Y bueno, no es por hablar mal de Génesis, porque soy mujer igual que ella, pero yo a Génesis en cambio la veía, la veía súper, súper nada que ver con tu piño. O sea, la veía más, súper inestable, ajá, la veía súper inestable. Y al contrario de tu piño, tu piño estaba bien estable, cosa que nunca lo habíamos visto a él así. Está metido, chico. Entonces yo como amiga, obviamente lo quiero apoyar y yo le decía, pero tu piño, ¿por qué sigues ahí? Si ella tal cosa, tal cosa. Y yo decía, es que yo no sé, yo no sé. Y estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora. Se enamoró, pues, el chico. Se enamoró y entonces Laila, de pronto no la veía a la chica tan metida como estaba Fernando Tufiño. Y estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora. Ellos se quedaron ahí, conversando. Y mire nada más, se besaron. ¡Beso! Ayer, Fernando, besaste a tu chica. Ella, ella fue la que me besó porque ella fue la que tenía que pedirle disculpas. Yo no había cometido el error por primera vez, estaba feliz porque no era mi culpa. Tufiño, Laila dice que, Laila dice que por primera vez en tanto tiempo ve que te estás poniendo tal con los pies. Y todas esas cosas que le hacen pensar a ella que estás muy, muy, muy enamorada. Desodorante, tal, con los pies. Entonces, Laila, perfume, Laila dice, chuta, de verdad que, de verdad que la cosa está seria. ¿Qué es cierto? Sí, 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 me siento muy enamorada de ella y nada, creo que las fotos que subo con ella o subía antes, creo que demostraba que de verdad sí la amaba y la amo. ¿Qué sentiste con ese beso? O sea, ¿por qué uno no se besa y ya? O sea, no, sí, sentía una felicidad porque volver a recuperarla, aunque todavía no, como que arreglamos bien el problema, pero estamos poco a poco arreglándolo porque no es tan fácil. Muy bien, Tufiño. Bueno, no sé, Laila te quiere proteger, yo creo. Laila quiere proteger a Tufi de cualquier corazón roto. Lo que pasa es que todos sabemos que Tufiño es súper como sentimental, como niño. Él como que no ha crecido aún. Entonces yo siempre converso con él. No lo ayudes, o sea, si quiere o no lo ayude. No, en serio, Tufiño es así. A mí me da pena que hay mujeres a veces que se quieren aprovechar de eso y él es como un hermano para mí. Entonces yo lo único que hago es aconsejarlo. Ya después él es el que elige, yo obviamente no me voy a interponer en nada y tampoco voy a hablar mal de una mujer, o sea. Está bien, Jorgito Heredia, ven, ven, ven. Producción, ¿puedo pedirles algo, por favor? Lo escuchamos. Ya que Laila lo quiere bastante a Tufiño, que le haga un casting para conseguir en la próxima novia. Así, que Laila ponga check, 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 directora de casting. Dice que no venga la guay. No, Laila no quiere acercar, puede venir la guay, puede venir la guay, puede venir, puede venir quien sea. Y la guay dijo que es matinática. Que no es lo que llamé a Tufiño, que es matinática. Check, 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 check. Bueno.